Hey, la poesía escrita 723, el rey danos, hermanos de la poblacion 723, nos cantamos con los viejos Así de blindados, caminante para todos lados Aunque vaya a medias de estos blaos siento todo el canto Con los reales ya matamos 723 Salman, poesía escrita, estos perros nunca gritan De la calle al escenario de Tomás Santito Ya todo ya no es igual, se matan como animal Somos lírica real que sale de esta vaina Ya nadie se respeta, solo quiere trampar Dejemos la dificultad de ida que es un rap Ya todo no es igual, se matan como animal Somos lírica real que sale de esta vaina Ya nadie se respeta, solo quiere trampar Dejemos la dificultad de ida que es un rap No me acuerdo cuando hacía las cosas malas No las hacía bien, tampoco me valoraban Pero cuando estaba el rap como que me inspiraba La calle ya está muy mala Me traigo un flow pesado De esos que escucha y que hay noqueado A mi letra no le pongo candado En el barrio nunca nos callamos Somos warriors, somos guerreros legendarios Pero, no! Todo ya no es igual, se matan como animal Somos lírica real que sale de esta vaina Ya nadie se respeta, solo quiere trampar Dejemos la dificultad de ida que es un rap Todo ya no es igual, se matan como animal Fumo lírica real que sale de esta vaina Ya nadie se respeta, solo quiere trampa Dejemos la dificultad de ir a que murra Hey loco, como un loco La Pompeya Norte, 123 La poesía escrita en el microphone La Pompeya Norte La Pompeya Norte, 12